Las empresas que prestan el servicio de taxi por plataforma en todas las aplicaciones en Buenaventura no prestarán el servicio este miércoles durante la jornada del paro nacional Así lo aseguró Jairo Gómez, quien es representante de este gremio en la ciudad tras indicar que la decisión fue socializada con las directivas de las empresas de transporte Y tomamos la decisión de apagar todas las centrales, las aplicaciones, las plataformas mientras dure el paro cívico el día 28 Entonces el llamado a todo el gremio transportador que no saque sus vehículos, que nos unamos al paro y que vamos a concentrarnos para demostrarles a este gobierno que no estamos de acuerdo con la reforma tributaria que hoy pretende aprobar para prácticamente desaparecer la pequeña y mediana empresa beneficiar a las grandes empresas multinacionales y a la clase trabajadora también cada día disminuirle sus ingresos Precisó que al cese de actividades en la jornada de paro se unirán más de mil vehículos tipo taxi quienes apagarán sus radios y se desconectarán de la red social WhatsApp Pues esperamos esas empresas también se unan a este paro nacional que esto es por el bienestar de todos nosotros Entre las agremiaciones que apoyan la iniciativa está la Sociedad Vallecaucana, Tascolcar, Azocoprobún y Azotranset ¡Gracias! ¡Gracias!